Estamos con el señor alcalde, Santos Ramírez, muy preocupado por los bacheos, las calles de Baní, que están en muy malas condiciones. Pues todo el mundo sabe que la Verer es un tránsito de vehículo pesado. Aquí se hizo una pequeña reparación, pero en esos momentos, al otro día después de bacheado, pasaron unos equipos de esos que hacen presa muy pesados y rompieron unos tubos de cloacas, el cual yo los tengo aquí grabados, que te puedo enviar, y nos dañaron la base de abajo. Estamos sacando la base de que es un lodo y le estamos poniendo un granzote para reparar eso. Esos son los trabajos que estamos haciendo, la Verer entera, porque parece que cuando hicieron la Verer, no la hicieron para tránsito pesado, sino para vehículos pequeños, y por eso la Verer tiene sus inconvenientes. No tuvimos la suerte y pasaron unos equipos de esos grandototes y dañaron los tubos de la cloaca. Gracias.